Música Ay, Amar, ah, ah, ya, la voz, wari, manacim Rasa, gire, da, y Amar, sarvi, chile, chim Ay, Amar, ah, ah, ya, la voz, wari, manacim Rasa, gire, da, y Amar, sarvi, chile, chim Rasa, gire, da, y Amar, ah, ya, la voz, wari, manacim Rasa, gire, da, y Amar, ah, ya, la voz, wari, manacim Vp, pö. shotip, amar, suari, manacim Vp, pö. gewoon, tava, wat.. gunge ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegó el otro balón ¡Ale! ¡Yala! ¡The best dog! ¡Cómo va a lo haré! ¡The best dog! ¡Cómo va a lo haré!